La calidad en cierta forma no es la misma que la que teníamos en la etapa presencial, seguimos trabajando en lo mismo, pero hay que seguir asumiendo el desafío, ese desafío que asumimos el pasado 18 de mayo y que ahora nosotros somos la universidad que tiene más consolidada esto que significa la educación a distancia y la educación virtual. Estamos muy bien dentro del contexto nacional, tal vez somos las personas que hemos asumido con mayor responsabilidad porque hemos adoptado un nuevo modelo académico, tenemos una unidad de innovación docente que está completamente abocada a socorrer a todos nuestros docentes, tenemos el internet gratuito que es una actividad, un proyecto que está abocado a socorrer a todos nuestros estudiantes y por supuesto este camino que todavía tiene un largo recorrido lo estamos haciendo con aplomo y con responsabilidad.